Adelante, bueno, un tema vital para hoy. Los taxistas en conferencia de prensa anunciaron la colocación de Postnet y que comienzan a operar con tarjetas de débito y crédito. Postnet que empezarían a estar operativos desde la semana que viene, pero que ya se habrían colocado en un centenar de vehículos. Por supuesto, faltan muchos más, pero ya es la primera medida para adecuarse a este nuevo sistema de cobro. Por otro lado está el tema de la tarifa, del que vienen hablando hace mucho tiempo. En un momento habían dicho que querían un aumento del 40%, pero eso se está actualizando ya por estas horas y estarían por encima del 60%. Los detalles los tiene Marcela Navarro. Marcela, nuevamente te damos la bienvenida. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcela? Ay, si los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Si estamos en este momento, bien, muy bien. Estamos aquí justamente en Aprotam porque vamos a mostrarles un poco qué es lo que pasó esta mañana. Lo que se ha hecho hasta el momento es la presentación oficial de los taxis y el equipo que va a llevar cada uno de estos, donde se va a poder cobrar a través de tarjeta de crédito y también de débito. Así que vamos a hablar primero con Fernando Sáez, que es justamente titular de, vamos a decir bien, de Aprotam, para preguntarle este sistema, ¿cómo comienza a operar? Mira, pensamos que la semana próxima ya van a estar todos los 100 primeros autos funcionando. Esto se pudo realizar a través del Banco Nación y de la firma Logisel, que es POSNE, acá en Mendoza. Gracias a ello hemos podido llegar a un convenio que ha permitido que lleguen a todos los taxistas, podamos tener el uso del equipo para usar la tarjeta de débito y de crédito. ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Tiene que ver con la presión de la llegada de plataformas, como por ejemplo Uber a Mendoza? En realidad no, Marcela. Mirá, nosotros somos uno de los más avanzados en Mendoza tecnológicamente. Acá hay una idea como que los taxistas no hemos querido hacer esto. En realidad nosotros fuimos los primeros que hace más de 10 años pusimos el equipo de GPS acá en la provincia de Mendoza, más, te diría, y después pusimos el GPRS, después pusimos las cámaras conectadas con el GPRS, pusimos los equipos electrónicos de relojes digitales y después hemos avanzado, no te olvides, de la aplicación de Tango Taxi. Lo que pasa es que hemos avanzado con la tarjeta de débito y de crédito. Nosotros tenemos, gracias al Banco Crédito, en estos momentos unos 100 a 200 autos aproximadamente, que ya están funcionando con la tarjeta de débito y crédito. Lo que pasa es que todavía no entramos en la dinámica del uso diario. Hoy hemos propuesto llegar al 100% de los taxis y remises. Y son 2.000 en toda la provincia. ¿Y cuándo cree que se va a llegar a la totalidad de los autos? Mirá, nosotros, en realidad, tiempo no te puedo garantizar, pero yo creo que antes del fin de año tendríamos los 2.000 autos funcionando con la tarjeta de débito y de crédito. Bueno, la gente se pregunta, ¿qué bancos van a recibir? Vamos a... no, ¿qué tarjetas? ¿Qué tarjetas? Digo, pero ¿de qué bancos? De todos los bancos, de todas las tarjetas Visa, Mastercard, American Express, y no sé qué otras que irán incorporando en la medida que esto vaya funcionando, ¿no? Pero en principio son todas las tarjetas. Y la gente sube, paga con débito, sabemos que en una sola cuota, y si no, en el caso de crédito, es una sola cuota nada más. Es una sola cuota. Por más que el viaje sea muy largo. Es una sola cuota por ahora, sí. Bien. Bueno, también está con nosotros, y enseguida vamos a seguir hablando de este tema, teníamos una nota grabada sobre este tema, con Diego Vázquez, que también es de Aprotan, porque en este contexto de la conferencia también se anunció un aumento. El gobierno, o por lo menos el pedido de un aumento en la audiencia pública del 5 de noviembre, el gobierno asegura que el costo para el aumento no debería ser más del 35%. ¿Ustedes qué dicen? Nos parece insuficiente. Nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a aceptar, pero creemos que es insuficiente. El estudio de costo que nos da a nosotros, elaborado a través del ITU, del Instituto Tecnológico Universitario, nos arroja un incremento de un 63%. Esto básicamente se debe al aumento de los costos medidos por el IPC, que en estos tres años de esta gestión del gobierno va a llegar a entre un 110 y 115%. Hoy el aumento que se ha dado a los taxis apenas ha llegado al 44% en dos aumentos que se han dado hasta febrero de este año. Por eso consideramos que un 35% quedamos aún todavía muy lejos de llegar a un equilibrio y a una tarifa justa con respecto a este tema. Así que nosotros lo vamos a plantear el 5 de noviembre en la audiencia pública. Claro, de esto, la bajada de bandera que está en 20, 20, 90 se va a 32%. Es lo que nosotros creemos hoy en día. O sea, históricamente una bajada de bandera fue el equivalente a un litro de nafta, porque ese es un rango histórico. Pero con que llegue a esos montos, esas tarifas ya se están cobrando hoy en distintas ciudades del país, incluso están llegando a las bajadas de bandera a 40%. Nosotros recién estamos diciendo que hoy la tendríamos que llevar a esos valores. Esto se ve también, bueno, el incremento de los costos, producto de la suba del dólar, de la tasa de inflación, también la falta de acceso al crédito. Es un problema muy serio que estamos viviendo nosotros en estos momentos. La situación realmente es crítica, difícil y es alarmante, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa justamente con esto. Se me ha cortado el retorno, no los puedo escuchar. Solamente para cerrar, les quería informar que, por ejemplo, a partir de la semana que viene, los autos que sí, en los autos que sí se pueda pagar con POSNET, van a estar identificados con un cartel que tiene forma de círculo correspondiente donde dice que este vehículo sí acepta entonces débito y crédito. Y si no, cuando se llama para pedir un auto, bueno, se pregunta para que se envíe un auto para pagar justamente que tenga el equipo para poder pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito.